Fue simplemente entre dos grupos y ya tenemos algunos resultados, pero vamos a esperar hasta que concluya y tenemos… ya había afirmado que se habían liberado, informé, pero no tiene nada que ver con eso, no, esta es otra cuestión, la información preliminar que tenemos es que se trató de un enfrentamiento entre dos células de dos grupos delictivos, una fue hasta donde estaba la otra y dispararon, respondieron los agredidos y de inmediato activamos el código rojo y estamos tras los responsables. ¿Se va a reforzar la seguridad? Sí, sí, ya tenemos un mecanismo de reforzamiento. No hay psicosis, lo que pasa es que en algunas redes pues suben esta situación, si ustedes se dan cuenta son los mismos disparos, ¿no? Entonces, pues generalmente estas cuestiones se mueven mucho ahora en redes, ¿no? Pero tenemos controlada la situación, estamos actuando de manera coordinada, hasta ahorita no hay problema con la población, vuelvo a insistir, ese enfrentamiento entre dos células de dos grupos delictivos, una fue hasta donde se encontraba la otra y ahí se dieron entre ellos. Si hasta ahorita no tenemos mayor información, es preliminar esto y tenemos activado el código rojo, yo creo que hasta que concluya va a ser lo mejor, insisto, ya tenemos algunos resultados, pero hasta que concluya esto y mañana con tranquilidad, porque también tiene que intervenir la Fiscalía General del Estado, la FGR y ya daremos la información detallada.